Recalcar, así como usted lo acaba bien de decir, la valentía y el compromiso de mis compañeros. El estar en sitio en un evento como el que suscitó el día del sábado por la noche, es un evento que me hace sentir muy orgulloso de estar al frente de esta Dirección de Seguridad Pública y ver cómo mis compañeros todos los días salen a la calle colocándose su uniforme y no sabiendo si van a regresar con bien a sus casas. Antes de pasar mi informe, pues ese es el comentario que quería comentar. Y bueno, de los resultados y acciones que vinimos implementando durante la semana, del primero al siete de enero, son las siguientes, señor alcalde. Tenemos 63 detenidos por delitos en flagrancia. Doscientos doce detenidos por faltas cívicas. Aquí voy a hacer una pausa con esta sección de detenidos. Quiero comentarle que esta cifra ha aumentado la eficacia de la policía municipal durante el primero al siete de enero, aumentando un porcentaje considerable de las actuaciones de la policía municipal. Y están ahí plasmados cerca de 63 detenidos por delitos en flagrancia, no por investigación. Continuamos detenidos por delitos graves, sumamos dos robos a casa habitación sin violencia, robo a negocio sin violencia, robo a persona con violencia también detenidos. Y el tema de robo de vehículo, seguimos dando los resultados que la ciudadanía nos ha estado solicitando. En el tema de robo de vehículo, quiero hacer un paréntesis, el año pasado fue uno de los años en que se quedó mejor posicionada la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y esta fuente no es interna, es de la Secretaría, con una disminución del cerca del 5%, si no es que un poco más, aquí me están pasando las cifras, ese viene del secretariado. Pasamos también con los aseguramientos, tenemos dos vehículos recuperados, un arma de fuego, dos armas de hotelería y 343 gramos de marihuana. Y si se ve, y si se fijan en la, en la filmina, en la parte de abajo, del lado, no sé si lo tengan ustedes del lado derecho, el 50% de los vehículos recuperados es gracias a la intervención de, de plataformas CUDU Chihuahua, y esto no demerita la, la actuación de mis compañeros en calle, pero ha sido una herramienta, este, exitosa que tenemos ahorita, este, gracias aquí a nuestro servicio dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Gracias. Pasamos a la siguiente filmina, tenemos diferentes operativos dentro de la ciudad, bien les había yo comentado que teníamos una carga de trabajo todo lo que fue noviembre, diciembre, pero seguimos también con enero con los siguientes operativos, tenemos un operativo denominado Carrusel en estas colonias, en las colonias Granjas, Adelita, Lázaro Cárdenas, San Felipe, Colinas, Quintas del Sol, Obrera. ¿En qué consiste este tipo de operativos? Consiste en ir circulando con los códigos prendidos, ir, ir, este, caminando por las, por las, por esas colonias de incidencia, y sobre todo el acercamiento con la ciudadanía. Nos pasamos también a los operativos Tocando Puertas, que eso lo hacemos a pie junto con el alcalde. Tenemos operativos en predial, ahorita que estamos apoyando aquí a la licenciada Armando Córdoba. Tenemos también las células de COVID apoyando también aquí a Rosa María Hernández. Y continuamos también con las células BOM en el tema de homicidios. Entonces, con este, con estas áreas de resultados y operativos, paso a la siguiente filmina. En las células anti-COVID, este, los negocios revisados, ahorita ya los comentaba aquí Rosa María, también estamos apoyando en unas células que iniciamos para hacer las revisiones a las centrales de abastos, a las locatarios de la calle Cuarta, a los vendedores ambulantes, plazas comerciales, bancos. Hemos visitado también casinos, restaurantes, y diversos negocios. Todo esto con el tema de la, de los aforos, y sobre todo hacer el llamado a la concientización de la ciudadanía a utilizar el uso correcto del cubrebocas. También por parte de la Dirección de Seguridad Pública, se ha estado apoyando perifoneos, se ha estado entregando cubrebocas en el primer cuadro de la ciudad. Y dentro de las acciones con Gobernación Municipal, pues se han levantado dos actas en donde las actas se refirieron a permisos de los mercados ambulantes. Y ya ese es el dato que nos pasó esta Gobernación Municipal. Y por último pasaría a la última filmina, en donde este evento es uno de los, también ha sido relevante, también por medio de la plataforma Escudo Chihuahua, ha escapado un vehículo con reporte de robo, y se logra asegurar, es un vehículo Honda Sigma modelo 2006, así como la detención de cuatro personas. Si se fijan, la fecha es del tres de enero del dos mil veintidós, y esto es gracias a, este, con la colaboración de Fiscalía General del Estado, porque en esta ocasión nos otorgaron las órdenes de aprehensión a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y estamos muy contentos con la colaboración que hemos estado con esas áreas. Señor alcalde, es cuanto, y el compromiso de la Dirección de Seguridad Pública es estar velando por los bienes de los ciudadanos, y siempre vamos a estar a la, a la orden. Gracias, es cuanto.